Creo fielmente en que los encuentros físicos generan la oportunidad de intercambio y de conocimiento entre personas, entre experiencias que no se da fácilmente. Y ese intercambio per se me parece que ya es una fuente de inspiración para innovar, es una fuente de intercambio técnico, es una fuente de intercambio incluso político. El rol de la CAF es súper importante a nivel financiero, pero también a nivel técnico. Hay mucha novedad en estos conceptos, incluso con la visión sistémica, que sería lindo trasladarla a los municipios o a las unidades más pequeñas de gestión. El tema de ciudades se usa mucho para hablar del futuro, sin embargo no se habla, no se habla mucho de la ruralidad, no se habla mucho del campo. Y el concepto general de biodiversidades me encanta, por ese principio del balance entre urbano y rural.